El Consejo Nacional de Vialidad avanza en la construcción de un muro en la vía que comunica las comunidades de Pedregoso con Santa Rosa aquí en Pérez Celedón, en la Ruta Nacional 328. Esta ruta pasa junto al río General y por el gran caudal se hace necesario estabilizar mejor el talud. El muro de suelo cosido permite reforzar el terreno mediante la instalación de anclajes pasivos, que son los que funcionan a partir de una deformación del terreno. Al tensarse, amarran para que no haya más afectación. Aunque se trabaja talud abajo por equipo y maquinaria necesario en la construcción de este elemento de seguridad, se requiere de un paso regulado, debidamente señalizado para que los conductores lo tomen en cuenta. Las labores se realizan en horario que va de 6 de la mañana a 5 de la tarde, siempre que el clima así lo permita. Este muro en Santa Rosa, aquí en Pérez Celedón, se construye por medio de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, quienes agradecen a los usuarios prestar mucha atención a la señalización de tránsito y mantener bajas velocidades al circular por el sitio, por seguridad de las cuadrillas y de los mismos conductores.